Los grandes cambios sociales no suceden porque sí, los impulsan personas con nombres y apellidos. Y todas estas personas tienen algo en común, que son valientes, que se la juegan para que la ciudadanía tenga más derechos y más libertades. Presidente Zapatero, hace 20 años tú fuiste valiente y te la jugaste. Convertiste la lucha contra la violencia de género en ley. Y lo hiciste por unanimidad, con el apoyo de todas las formaciones políticas que en aquel momento tenían representación en el Congreso. Aquella valentía tuya demostró una vez más que los grandes avances sociales siempre se producen de la mano de gobiernos socialistas. Estos avances hoy están en peligro, amenazados por la derecha reaccionaria. Por eso, las y los socialistas estamos aquí hoy. Abascova, feminista Duos Ranau. Para reivindicarla con más fuerza que nunca a las puertas de su 20 aniversario y a las puertas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Presidente Zapatero, en nombre de los partidos de sus servicios de Cataluña, gracias. Gracias por tu valentía, por tanta valentía y por tu entrega como servidor público. Bienvenido siempre a tu casa. Nos tocará a todos nosotros trabajar desde la Generalitat, desde las instituciones, muy duro para estar a la altura del legado del presidente Zapatero en la lucha contra la violencia de género. Pero estoy seguro de que con la fuerza de los socialistas catalanes y del conjunto de España lo conseguiremos.